Distintos sectores repudian la llegada de Norberto Bianco a Mar de Ajó. Ante la información que circula desde ayer a la tarde sobre la presencia a partir del 6 de enero del represor Norberto Bianco en la localidad de Mar de Ajó para vacacionar, nosotros como integrantes de la Dirección de Promoción de los Derechos Humanos del Municipio de la Costa expresamos nuestro más enérgico repudio. Consideramos que personajes tan siniestros como él, que han formado parte de lo más triste de nuestra historia reciente, no debieran tener este tipo de privilegios. Hace muy poco nosotros estuvimos en esta localidad conmemorando los 40 años de la aparición de los primeros cuerpos en las segundas jornadas por la memoria, la verdad y la justicia. En ese marco expresamos este compromiso con las políticas del nunca más. Desde ese lugar seguimos trabajando para que la presencia de Bianco en esta localidad sea repudiada totalmente. El diario Página 12 dio a conocer que el tribunal que hace días le otorgó a Echecolás el beneficio del arresto domiciliario en Mar del Plata, ahora benefició al doctor Norberto Bianco, quien era el responsable de la maternidad clandestina en Campo de Mayo, con dos meses de vacaciones y el lugar elegido por Bianco es Mar de Ajo. Inmediatamente hoy hemos sacado un comunicado que lo hemos compartido con los dos consejeros escolares que no son de nuestra lista, digamos, de unidad ciudadana. Todavía no tenemos respuesta, pero obviamente el mayor de los repudios, a medida que se va conociendo la noticia, distintas agrupaciones políticas, partidos políticos y sindicatos, como el caso del Zuteba, que se ha pronunciado esta mañana, hemos repudiado la presencia de este genocida, porque entendemos que además no podemos entender cuál es el fundamento por el cual este Tribunal Oral Federal Número 6 ha otorgado la posibilidad de vacacionar durante dos meses a alguien que en realidad tendría que estar en cárcel común, purgando por lo que hizo. Además es una persona que, bueno, está en los antecedentes. Dos veces se ha fugado, dos veces ha sido extraditado, fue el responsable de uno de los mayores centros de tortura y exterminio, que fue, en este caso, Campo de Mayo, él a cargo de la maternidad de Campo de Mayo, responsable de la desaparición de más de 30 bebés que nacieron en cautiverio, en ese lugar, incluyendo el caso de su propia hija, de la cual la anotó como suya y que es hija de desaparecidos también. Así que, bueno, el más absoluto repudio, hoy a las 7 de la tarde, se reúne la comisión por la memoria del Partido de la Costa, y ahí vamos a resolver entre todos los participantes y todos los que se acerquen, cuáles son las medidas concretas que vamos a tomar, ya muchas agrupaciones lo han ido adelantando, nosotros levantamos la consigna que en su momento tuvieron hijos, que es donde no hay justicia y es crache, y obviamente vamos a hacer que no sea nada grata la presencia de este genocida en el Partido de la Costa. Y llamamos al resto de las organizaciones sindicales, los partidos políticos del ámbito democrático, porque los partidos políticos viven en un sistema democrático, y entendemos que acá, en ese sentido, todos tenemos que unirnos en defensa de la democracia, y mantener la democracia, defender la democracia, es también que quienes en su momento usurparon el poder político en base a sangre y fuego, purguen sus condenas donde deben purgarla, en este caso, cárcel común para todos los genocidas. Desde distintos sectores de la sociedad costera y municipios vecinos, comenzaron a emitir su opinión y su repudio absoluto a la llegada de Bianco. Desde gremios como Suteba, la Dirección de Derechos Humanos de la Costa, el Partido Justicialista y la Municipalidad de General Lavalle son algunos de los que se han manifestado hasta el momento. De ninguna manera, por lo menos, nuestra organización sindical pensó que íbamos a tener transitando entre nosotros a semejante persona con la trayectoria de apropiación de niños que tiene este señor Bianco, mucho menos podíamos anticipar que iba a estar entre nosotros en la localidad de Mardejo. Independientemente de que el lugar nos impactó altamente, porque es el lugar donde transitamos habitualmente y muchos de nosotros vivimos, lo que acá no hay que perder de vista es que se está dando una serie de prebendas al sector más nefasto de la historia argentina. Lo que significa el ícono de lo que fue Checolá, que para los que son de esta generación no hace falta tener ni edad, para los jóvenes también, recordar que fue lo último que pudo decir Julio López antes de desaparecer en democracia, nombrarlo como un genocida y dar hechos concretos del cual fue presencial asesinatos a mansalva de mujeres que acababan de parir hijos. Y bueno, ahora vienen a dejar casi en una libertad porque pasar vacaciones en Mardejo a una persona que dos veces se fugó o se profugó del país, con doble condena, con más de una treintena de adolescentes, no adolescentes, hombres y mujeres, porque hoy esos chicos tendrían la edad de mis hijas, hombres y mujeres, que no saben su verdadera identidad, porque él ha repartido niños ni bien nacieron. ¡Gracias! ¡Gracias!